Estamos con el... estoy a dos cámaras, ¿qué loco está esto, no? Y cuando las rizas no son grabadas es el público un saludo de Dina Panko, ahí está. Vamos a hacer un cross shot en el cual Edith va a estar grabando a Jaime. Y bueno, yo voy a estar tratando de ordenar esto, oportunamente somos pocas personas, pero bueno, tenemos el cierre de el exitosísimo Movit Draft, el cual el mismo Edith mencionaba hace rato, este es el evento, que no es Óscares ni que nada, este es el evento. Y bueno, ya terminamos, fue la clausura, como habíamos anunciado previamente, el cierre oficialmente de taquilla fue la semana pasada, no este fin de semana que acaba de terminar, sino el 25 de febrero. En Twitter tal vez estén confundidos, se cruzó con otra realidad, Tierra 2, en el cual todavía continuó un fin de semana extra, por eso tienen todos los resultados, quédense con el que quieran. Pero vamos a ver concretamente qué pasó con el cierre, con la taquilla, las últimas películas subastadas y bueno, la gran sorpresa de la cual vamos a hablar, un poquito al final es Black Panther, que sigue acumulando tremendamente dinero, Fifty Shales Freed, la cual le ha estado yendo bastante bien, Peter Rabbit, que va decentemente acumulando, pero bueno, esto cómo se refleja con los ganadores. Y bueno, estos son los resultados oficiales, porque aquí ya Edith se estuvo enojando, decía que no le hacía caso a los resultados, es curioso, pero bueno, en primer lugar, Abraham, Buster-Bajo Chaplin en Twitter, un saludo que nos está viendo desde Puebla, si no me fallo la memoria, con 1.333 millones, en segundo lugar yo, Dan Campos, con 1.330, Star Wars demostró que puede ser derrotado, lo cual fue muy interesante. Edith, en tercer lugar, con 1.307 millones, ahí está emocionada. En cuarto lugar tenemos a Mario Season Days, el cual brincó desde el fondo y tenemos una sorpresa al respecto, con 1.277, un saludo, él ahorita está trabajando. Después tenemos a Adriana 99, quien llegará barriéndose con nosotros, con 1.129 millones. No, me falló el cue, no está llegando en este momento, tal vez llegue cuando ya estén barriendo, pero bueno. Después de ahí tenemos el buen Edgar, el apango, con 1.102 millones. Nos va a dar unas palabras después de que demos por los resultados. Así es. Y después de eso tenemos a Dani, el buen Dani Zadia, con 880 millones. Y finalmente, pero no al final, el buen Jaime Rosales, con 777 millones, porque hicieron chanchullo ya que nos estrenó The Cloverfield Paradox. Pues me hubieran acumulado los 50 millones que pagó Netflix. Que pagó Netflix para eso, ¿no? Y bueno, en la taquilla mexicana, resultados rapidísimos, no hubo tantos cambios, o sí, porque en primer lugar está Edgar Apanco con 1.150 millones de pesos. Impresionante gracias, básicamente, a The Foreigner. No, gracias a Coco. Ahora sí que el Mexican Power se sintió ya todo, ¿verdad? Primer lugar, merecedísimo, y la verdad, me respeto. ¿Tú también cantas tan gacho como Gael? Hay más o menos, ¿eh? Hay más o menos recito igual de bonito. O canto igual de feo. Ok, en segundo lugar, Mario Season Days, que se logró brincar gracias a Black Panther a 797 millones de pesos esto. En tercer lugar, Abraham con 629. En cuarto, Dani con 620. Jaime, aquí le fue mucho mejor con 450. Adriana con 399. Edith con 372. Y a mí, abucherme, porque con 259. Star Wars aquí no levantó. Y finalmente, de la categoría oficial, después voy a dar una mención acerca de la categoría espuria, como algunos le dicen. Javier, Javier GR, le fue súper bien gracias a Black Panther. Y a Justice League no podemos despreciarla. Perdón, este, con 1.547 millones en primerísimo lugar. Se brincó a todos. Él iba casi hasta el final y gracias a Black Panther, pues subió impresionante. Después, La Bolita Roja, Patty con 1.330. Ruido, en tercer lugar, con 1.323 millones. Cuarto lugar, Ricardo, el psicotrópico, con 1.312. Laura, en cuarto lugar, en quinto lugar, con 1.310. Juan Espíritu, empatado con Alejandro Alemán, con 1.267. Seguidos de Mariana, con 1.247. El carnal Arrowhead, el buen Jun, con 1.174. Marce, MarG2104 en Twitter, con 1.160. Oriol, WIS21 en Twitter, con 1.075. Not Dan Campos, que no tienen nada que ver conmigo, y afortunadamente no vino en esta entrega, con 1.068. Y Juan Manuel, JMSP810, con 1.986. Estos son los resultados oficiales. Los enlaces ya los tienen en Twitter para que los puedan constatar. ¿Qué hubiera pasado? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasó en Tierra 2? No les voy a dar todos los resultados, pero sí algo muy interesante que ocurrió sobre los resultados. De entrada, allá en Tierra 2, Mario ganó con 1.489 millones, gracias a casi 200 millones extra que con Lo Black Panther, y todos los demás bajamos un lugar, ¿no? Edith ahí quedó en cuarto lugar. Ahí está ella. Esa es la que Adrián no existe. Exacto. Este, bueno, Abraham estuvo en segundo, yo en tercero, Edith en cuarto, Adrián en quinto, Edgar en sexto, Dani en séptimo, y Jaime nos echa porras desde otro lugar. En México no hubo tantos cambios, pero Mario subió al segundo lugar con 891 millones de pesos. Es el único cambio que tenemos en realidad. Y en el mundial del público, porque ahí sí se están preguntando qué onda, si Javier hubiera participado, hubiera sido 1.738 millones, precisamente gracias a Black Panther, Justice League y Daddy's Home, quién hubiera dicho, con 1.738 en total. Los demás lugares fueron bajando. Laura, la UB, en Twitter, con 1.328, un saludote a ella que siempre nos ha estado viendo. Ahí estuvo en tercer lugar. De hecho, sí, carajo. Pero bueno, ahorita vamos por ella. No, no, no. Ella logró subir del cuarto al tercer lugar, y los demás lugares más o menos estuvieron manifestando. Pero ahora vamos a una última ronda, y básicamente nada más para dar nuestras últimas impresiones. ¿Cómo vieron? Vamos contigo primero con Edgar, que sí que no trae cámara. Yo no traigo cámara, caray. ¿Qué soy de este año? Pues, Coco. Yo pensé que iba a quedar en medio camino en 600, 700 millones. Fuera locura en México. O sea, 1.100 millones. Creo que nadie lo vio venir, ese amor por vernos reflejados en el cine. Entonces, esto fue bien chingón, bien padre, quise decir. Entonces, bien. Black Panther, justo lo platicábamos antes de empezar. Dark, sigo sin entender, sin explicarme, y sin querer explicarme el fenómeno que significa. Es una locura. Y lo que ya habéis platicado, Dan, Star Wars en México, nomás no hay poder. O sea, no, no, aquí no levanta y... Oye, ¿crees que a Han Solo le vaya inclusive mejor que a Star Wars, que el episodio 8? Sí, por verano. Creo que le puede ir mejor que a episodio 8 por verano. Y por el personaje, por Han Solo. A pesar de la mala fama que se trae. Sí, pero sobre todo por el personaje. Han Solo sí jala en México. Por la añoranza, por la nostalgia. Han Solo o Harrison Ford, porque necesitamos también ver eso. Es lo que yo quiero ver. Yo creo que el personaje es suficientemente poderoso. Aún sin Harrison Ford. Entonces, creo que eso puede... Bueno, basta Chewbacca ya con eso. Exacto. Entonces, creo que eso puede funcionar. Sí, bueno, después de los droids. Entonces, creo que eso puede funcionar. Entonces, pues ya veremos en el siguiente momento. Sí, porque ahora sí no va a haber ni siquiera así tripío. No. Qué bueno. Pero, o sea, ya que le varía un poquito. Sí. Claro. Aparte, se vería como que un tanto exagerado que aparecieran ahí los droids en... Como lo hicieron en el... ¿Qué fue? En el episodio... No, en Rogue One, ¿no? Que fue así como que... Ah, mira, ya de fondo, oh, se ven unas estrellitas. Sería un poco jalado. Pero ahí tiene sentido porque son parte de la rebelión. O sea, los robots, o C-3PO y Arturitus, son propiedad de Leia o de la princesa Organa. Sí, pero en solo. Entonces, en solo no tendría sentido. Al menos de que ya esté en alguna misión diplomática. Y eso ya tendría mucho sentido. Una misión diplomática en la cual aparecerá Stan Lee. No. No, mira. Espera, mira qué caro. No. O sea, no. Vamos contigo, Edith, en lo que nos están sortiendo. Las alitas, no se preocupen. No, no, no. 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 Y, Edith, por ejemplo, ¿tus impresiones sobre este drama? La verdad estoy muy sorprendida de cómo le atiné a... Era en tercer lugar. Te acuerdas de mí misma. Te acuerdas de mí misma. Te acuerdas de mí misma. Focullosa. Obviamente ya estaba todo fríamente calculado porque, como ven, yo tenía ya todas las estadísticas, si ven, como cuando hicimos la subasta. La verdad fue extraño que Murder in the Orient Express me diera como lo más que iba a acumular. Fue la mejor compra. Fue mi mejor compra. Entonces, la verdad estuvo interesante. Que películas que fueran como no tan importantes fueron las que me dieron este tercer lugar. Digo, olvidando el fenómeno Black Panther y esta semana extra que tuvo este Season Days. Porque eso no existe. El movie star se cerró la anterior semana. Eso es lo que está preguntando Dani ahorita en vivo en Twitter. ¿Qué tranza con el Extra Time? Sí, no, no. Eso lo mencionamos rápidamente. Y de hecho eso, lean la cronología, se explica en el primer tuit. El cierre oficial ese fue el 25 de febrero. Y esos son los primeros resultados que se estuvieron dando en Twitter. O sea, esos son tal cual. En caso de Tierra 2, Tierra Paralela o el Extra Time, es que hubiera pasado si se hubiera contado. Ojo, porque retrasamos la clausura por un factor. Porque desafortunadamente no pudimos coincidir en tiempos la mayoría de las personas. Pero eso no implicaba que nosotros atrasáramos el cierre de la clausura. Entonces, un saludo a Dani. Adelante. Así es como es. No hay problema, no te preocupes. No hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Y con todo? ¿Esa es la mía? Sí, ¿mayonesa? Para mí yo sí, mayonesa. Exactamente. Así es como se organiza todo. Gracias, eh. Aprovechen todo. Me está equivocando. Envídenme. No, no hay problema. Qué delicioso. Y, este, Jaime, ¿por qué no pasamos contigo para que nos des nuestras impresiones? Y vamos a hacer el juego de truculento. Así como Edith está muy contenta y muy orgullosa de sí misma. La verdad es que estoy tremendamente decepcionado de mi desempeño. No, este, como si fuera yo el novato, como si yo fuera el nuevo, este, me merecería irme a la segunda división. Me lo merezco, nada más que no va a pasar porque ahorita vamos a sobornar a Adán para que eso no suceda. Pero, este, por supuesto, me afectó este asunto de que Cloverfield saliera directo a, este. Que nadie se lo esperaba, eh. O sea, ni el mismo director, este, una semana antes creo que les avisaron, ¿no? No, la verdad sí sabía nada más que, el chiste era que, uy, no sabíamos nada. Nadie sabía absolutamente nada. Y teníamos que decir que no sabíamos nada. Pero, este, pues es una jugada maestra de Paramount. La supo hacer, Netflix también la supo hacer y primero era muy, todo era felicidad para Netflix, después todo era crítica para Netflix. Y, este, al final de cuentas funcionó. Al final de cuentas funcionó. Es un experimento. Este, es un experimento, este, y que se va a repetir ahora para Aniquilación. Aniquilación no sale en México en cines, aunque sí salió en cines en Estados Unidos. Este, pero sí, eso, eso y otras cosas que en el momento de andar, este, yo, pues pujando, viendo si vale la pena, este, apostar por cierto tipo de película, pues la verdad es que dije, no, mejor me voy a esperar y a la hora de eso, pues, este, trabajó en mi contra y en el Movie Draft, este, mundial quedé orgullosamente en último lugar, sotanero como el Zacatepec. Ahí tenemos las impresiones del buen Jaime Rosales, que nos estaba platicando acerca de eso. ¿Cocas sin azúcar? Esa es. Pálas de allá. Hay que guardar la dieta. Hay que guardarla. Yo guardo la figura porque Redonda es una figura también. Muchas gracias, ¿eh? ¿Le puedo retirar este espacio para que sea un gusto? Este, sí, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por un chito. Oye, ¿tendrás este queso para las papas? ¿Tendrás queso para las papas? Sí, me voy a meter a hacerlo. Y, bueno, este, prácticamente ya para terminar, bueno, con eso terminamos un agradecimiento sincero a todos los que nos acompañaron. Tal vez a Adriana Fernández nos acompañe en espíritu, desde luego, igual que el buen Abraham, este, nos están acompañando, y el mismísimo Dani y Zadia, que están ahí. Este, pues, gracias por estarnos acompañando. Ya no participan en la siguiente ronda, pero no venían. No, no es cierto. Y, desde luego, a todos ustedes, a Edith, a Jaime y a Edgar. Este, Dani otra vez pregunta, ¿entonces quién ganó? Se ve que... ¡Ahhh! 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 Exacto. Abraham, nada más para el resumen, Abraham quedó en primer lugar, entonces, este, me da coraje, en dos semanas ya lo hubiera rebasado. No, pero sin Black Panther, porque Black Panther sí nos humilló a todos, pero bueno, ya. Bueno, perdón, si llega Adriana, reiniciamos transmisión. Sí, ¿no? Exacto. Otra vez. ¿No hay problema? Otra vez. Y, bueno, nada más, estamos viendo, ahorita nos vamos a poner de acuerdo cuando hacemos la subasta de la siguiente temporada, que la pudimos haber hecho la semana pasada para arrancar a Red Sparrow, que bueno que no lo hicimos en realidad, ya tenemos, este, ya se ha compartido el documento para que lo vayan viendo, pero por ejemplo, tan solo en abril y mayo está súper competido, o sea, de entrada Marvel, Disney y Fox, casi casi semana tras semana con Avengers, Deadpool y Solo, pegadito con Incredibles, con Oceans, con Jurassic Park, esto va a estar de locos, y luego con Ant-Man and the Wasp, o sea, esto va a estar verdaderamente de locos, para que se pongan, este, las pilas, y recuerden que si les gustó este tipo de proyectos, pueden aprovechar y pueden apoyarnos en Patreon, www.pedro.com, diagonal, chorros y palomitas, donde les agradecemos, desde luego, a todos los que han estado como productores, como coproductores, de hecho, aquí tenemos, este, dos personas que están haciendo el cross promotion, se están grabando entre ellos. Sí, bravo. Hay la risa, las risas grabadas. Alguien no coopera. Ay, perdón, yo soy las risas grabadas, entiendan. Va a pagar la cena, no le diga nada. Este, dice Dani, alianzas, alianzas. No. Sí, porque se quieren aliar, se quieren aliar con Abraham, no me engañan, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos, recuerden que pueden mandarnos comentarios, este, vía Twitter, un agradecimiento, desde luego, a Cinextasis MX en Twitter, que nos está apoyando, ahora sí vendimos los derechos de transmisión con ellos, mañana tendrán la versión en frío de esta grabación, este, y el audio descargable con todos los resultados, para que los puedan consultar, en caso de que no les haya quedado claro, como al buen Dani, y entonces, este, pues ahí tenemos todos esos datos. Gracias por acompañarnos. ¡Vean ustedes! ¡Adiós! ¡Siemblez blog! ¡Siemblez blog, por ver! ¡Adiós! ¡Sinextasis MX! ¡Ah, aquí estamos! ¡Adiós!